¡Vamos! ¡Se acabó la fiesta! Somos del crimen organizado y esto es un atraco. Todo el mundo de rodillas y con las manos arriba. Todo el mundo de boca abajo y con las manos en la nuca. Todo el mundo de rodillas y con las manos arriba. Todo el mundo de boca abajo y con las manos en la nuca. Vamos a ver una cosa. Todo el mundo de boca abajo y con las manos en la nuca. Todo el mundo de rodillas y con las manos en el tono. Habíamos quedado en decir. Todo el mundo de rodillas y con las manos arriba. Pero así se pueden defender. Si los tienes boca abajo en el suelo no se pueden defender. Lo recuerdo perfectamente. Dijimos todo el mundo de rodillas. ¡Fuera, basta! ¡Basta! ¡Todo el mundo fuera! ¡Tanto! ¡Venga, fuera, fuera! ¡Usted! ¡Venga! ¡Muf! ¡Muf! Vas a abrir la caja fuerte y vas a echar el dinero en esta bolsa. ¡Venga! La bolsa. ¿Qué? ¿O quiere qué? Que le des la bolsa. ¡La traías tú la bolsa! ¿La bolsa la tenías que traer tú? ¡Que no, que la traías tú! Recuerdo perfectamente que dijimos que la bolsa la tenías que traer tú. ¡Lo dije bien claro! ¡Lo dije bien claro! Uno se ocupa de la bolsa, el otro del coche y el otro desactiva la alarma. ¿Quién desactiva la alarma? ¡Él! La pasta, jefe. ¿Cómo me tiras el coche? ¿Qué coche? ¿Cómo que qué coche? El coche de la huida. Pero si yo no tengo dinero para un coche, me ha traído la movilé de mi tío. Pero si dijimos en la reunión que trajeras el coche, tú traías el coche. En un coche somos tres. En coche no hay coche, hay una movilé. ¿Pero cómo lo vamos a traerse la movilé? ¿Puedes explicar? Porque está trucada, tiene mucha fuerza. ¿Y dónde la tienes? ¿Dónde? Aquí a la vuelta. ¡Tenimos en la puerta del banco! ¡Basta! ¡Basta! Atención, está rodeado. Fuente en las armas y salga con las manos en alto. Jefe, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No, nos quedamos. Nos quedamos con las armas y salimos con las manos en alto. Sí, hombre, nos quedamos con las armas. Como te vayan con las armas, te matan. ¿Y tú qué propones entonces? Echale las armas, por lo menos no te matan. Es una sensatez. ¿Tú qué estás diciendo? Tú estás loco. Pero es que con las armas nos van a matar. ¡Ya, ya, ya! Se acabó. Están rodeados. No lo volveré a repetir. Salen con las manos en alto. Vale, pues... De acuerdo. Pero salimos con las manos en alto y la pistola agarrada o la pistola por otro conducto y las manos solo en alto. ¿Qué pistolas? Sí, son de foguio. ¿Y cuándo decidimos cambiar el plan? Dijimos que son de foguio porque no tenemos para pistolas normales. Porque no tenemos para un obús. Ay, madre mía, es que yo creo que tengo fiebre y todo. Madre mía. Tengo que ir al especialista, yo estoy mal. Adiós.